Saludo a todos. La artemia es un pequeño crustáceo que vive en agua salada. Todo el que se dedica a la crianza del pez beta u otros peces tropicales sabe que sus naopios o larvas son ideales para suministrar como primer alimento a nuestros alevines, ya que aporta suficientes nutrientes para su rápido desarrollo, pero también es excelente para los ejemplares adultos. Aunque muchos no la usan o quizás prefieran otras formas de alimento vivo, deben estar conscientes de que llegará el momento en que tendrán que utilizarla, por eso es necesario aprender a cómo prepararla para evitar los desperdicios, porque entre sus virtudes no está el ser económica. Sabemos que una onza de artemia grado A al 90% la podemos conseguir a partir de los 350 pesos, a diferencia del microgusano de avena, la dafnia o las larvas de mosquitos u otra forma de alimento vivo que son más fáciles de adquirir dependiendo de donde estemos ubicados o las relaciones que tengamos con otros veteros que puedan proporcionarnos un poco. Ahora te explicaré el método que utilizo para hacer eclosionar la artemia. Si no tienes un artemiero, en la descripción te dejaré el enlace de un breve video donde te enseño cómo construir uno con materiales reciclables. Cada quien va a preparar la cantidad de acuerdo a los peces que necesite alimentar, les repito que no es económica, por lo tanto evitemos los excesos. Una ventaja que si tiene es que rinde bastante, pero con la desventaja de que se mueren rápido después de eclosionar, a menos que hayan adecuado un recipiente para tener un cultivo donde puedan mantenerlas vivas y reproducirlas. Primero llenamos el artemiero con al menos un litro de agua. Luego, vamos a agregar 4 cucharadas de sal. Por cada litro, de 10 a 20 gramos sería lo ideal. Podemos comprar sal marina o sal común que sea libre de yodo. Esto es muy importante. El siguiente paso sería añadir la artemia. Muchas marcas traen una cucharadita para medirla, pero en este caso yo no la tengo, entonces utilizo una desechable. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que pueda completarse el proceso de eclosion, tenemos que regular la temperatura de 24 a 28 grados. Si logramos mantenerla estable, en 24 horas veremos los movimientos irregulares de los miles de nauplio que ya salieron de los quistes. ¿Cómo te das cuenta que la eclosión va en progreso? Inicialmente cuando echamos la artemia, el agua se queda de color marrón, pero gradualmente, con el tiempo, va cambiando y se va aclarando hasta quedar de color naranja. En otro video te daré las razones porque a veces la artemia, aunque sea de excelente calidad, no llega a eclosionar. Hay varios factores que pueden influir, para que no suceda, no te lo pierdas. Esperamos este video sea útil para ti, déjanos tu comentario, dale al pulgar arriba, compártelo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!